Mijita, no me aguanto el dolor, por favor, acompáñame. No, 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 yo ya estoy esperando mucho para ver a mi amiga hoy. Y no, yo no voy a estar cancelando por ti, chao. Molestosa. Ay, mi mamá, no te molesta, amiga. Ten gratitud de mis hijos. Mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ay, qué dolor que tengo. Voy a llamar a mi hija. ¿Aló? Sí, aló, mi hijita. Hola, mamá, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Mi hijita, este, quiero pedirte un favor, mamita, este, que me acompañes al seguro. No, no, yo estoy ocupada. Tengo dolor del riñón, mi hijita, acompáñame. No puedo. Que me siento muy mal, mi hijita, acompáñame. Por favor, te pido, mi hija. No, no, dígale a la Micaela que la lleve. Yo estoy ocupada ahora, mamá. Solo me pasa molestando a mí, siempre a mí. Ya, ya cálmese. Ya, ya, hasta luego, hasta luego. Chao. Esa para no joder con tu mamá. Sí, ella sí, eso sí. ¿Qué me voy? ¿Quién será que cae mi mamá? Qué ves, fastidio. ¿Aló? Sí, aló, mi hijita. Sí, mi hijita, si me pudieras, vos, este, acompañar hoy al médico. Mi hijita, me siento mal. Te cuento que estoy muy mal, mi hijita. Ay, qué molestosa. Ya te dije que yo iba a ser con mi amiga, porque ella me va a contar algo súper importante. Y tú, molesta, molesta, molesta. Llámala Karen, no sé. Mi hijita, no me aguanto el dolor. Por favor, acompáñame. No, 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 no. Yo ya estoy esperando mucho para ver a mi amiga hoy. Y no, yo no voy a estar cancelando porque chao. Molestosa. Ay, mi mamá, sí que molesta, amiga. No sé más qué decir. Ay, Dios mío, ¿por qué serán tan ingratas mis hijas? Uno que las ha criado con tanto amor. Voy a valerle por mí misma. Ojalá haya alguien. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a buscar a quien me viene, quien me ayude. Gracias, señora, por las naranjas. Ya, hijito, que te vaya bien. Dios me la bendiga. Ey, ey, amiguito. Ey. Amiguito, venga, por favor, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Buenos días, señora. Hola, mi amiguito, mi joven, ¿cómo está? Quiero pedirle un favor. Llévenme, no se amalito, al hospital. Me encuentro muy dedicada de salud. Llamo a mis hijas. Si todas están ocupadas, no pueden. Dice que están trabajando. No pueden. Hágame ese favor y yo le pago. Claro que sí, señora. No se preocupe por el dinero. Yo la llevo con mucho gusto. La hija, creo que no la valora. Sí, señora, a veces los hijos no valoramos a nuestros padres en vida. Ya cuando no están en este mundo, recién comenzamos a darnos cuenta. ¿Qué no daría yo por tenerla a mi mamita conmigo? Señora. Mira esta flor de linda. Para usted. Ay, qué hermosa. Señora, ¿sabe qué no daría yo por darle a mi madre una de esas flores? Ay, mi hijito, qué hermosa. Te agradezco mucho. Para le dar el día, señora. Continuamos. Gracias. Ya, mi hijito. Aquí nomás déjame, mi hijito. Yo te agradezco mucho. Ya, señora. No se preocupe. Lo hago con mucho gusto. Toma, mi hijito. Para que usted sea un juguito. Ay, qué bien. Gracias. Gracias. Gracias, mi hijito. Y también trataré de venir todos los días para ver cómo se encuentra y llevarla al hospital, señora. Ya, gracias, gracias. ¿Qué tú vives por aquí cerca? Sí, señora. Ah, ya. Gracias, mi hijito. Vendrás, vendrás. Ya. Ya me pongo buenita para poderte recibir de otra manera. Vendrás a verme. Claro, señora. Dios me la cuide. Ya, mi hijito. Gracias, gracias, gracias. ¿Aló? Buenos días. Con la señora Karen Solórzano. Sí, con la misma. Le llamamos para informarle que su madre acaba de fallecer. ¿Mi mamá? Sí, su mamá. ¿Y dónde está? Estamos en el Hospital del Sur. Ya, ya. Ahora mismo voy para allá. Muchas gracias, ¿sí? Amor, ¿qué pasó? Mi mamá. Mi mamá acaba de fallecer. Mi mamá acaba de fallecer. Muchita, qué pena, pero... Toma, por el lado amable. Ya al fin vamos a poder disfrutar la herencia que tanto querías. Disfrutarla nosotros. Pero era mi mamá, ¿entiendes? Sí, pero tu mamá ya tenía su edad, ya. Era un bulto, era un estorbo. Al fin vamos a disfrutar la herencia que tanto querías. Juntos. Sí, pero sí me da un poco de pena, sí. En serio, entiende, era mi mamá, de todas formas. No te preocupes. Vamos, 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 vamos a verla ya. Vamos a verla. ¿Aló? Buenos días, con la señora Solorza, ¿no? Sí, con la misma, dígame. Para informarle que su mamá acaba de fallecer. ¿Mi mamá? ¿Está usted segura? Sí, su mamá. Ay, Dios mío, me deja sin palabras. ¿En dónde están? Estamos aquí en el Hospital del Sur. Muchas gracias por comunicarme. Ahora mismo salgo para allá. Ay, Dios mío, se murió mi mamita. Pobrecita mi mamita. No, pero ahora voy a tener mi herencia. Qué emoción. Porque bueno, ya, mi mamá va a ver. A mí me dejó mi mamá todo esto, hasta aquí. Así que tú no me vayas a decir nada, ¿ya? Ay, por Dios, si tú eres la más vaga, la más irresponsable. A ver, yo no la cuido a mi mamá, así que tú no tienes que decirme nada. Cuidados. ¿Qué cuidados, mi hijita? Calle arriba, calle abajo. Así que cálmate, ¿ya? No, no, tú no me vayas a decir nada. No, 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 vamos a verle con un abogado. Yo no peleo con nefias. Ahí viene la abogada. Para que veas y escuches, todo esto va a servir. Tranquila, señoras. Buenas tardes. Señorita, por favor. Bueno, voy a leer el testamento de su madre. La casa, al igual que los terrenos de la propiedad de la señora Carmen Mejía, dejan de herencia a una sola persona. El único heredero a quien pertenece la casa y los terrenos es el señor Camilo Osvaldo Piedra Montano. ¿Y quién es el? A ver, no, 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 tienes que leerle bien. Tranquilas, por favor. Yo voy a continuar. El testamento dictamina al abogado buscar al beneficiario y entregarle las escrituras, que por herencia corresponde. No, 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 no. La señora Carmen le dejó todo a usted Por ser un rey Por tu culpa, por tu culpa Gracias Dios Aprovechados Señor Jesús, gracias Hay muchos hijos que se pelean por la herencia de sus padres Pero ningún hijo se pelea por cuidar de ellos No te preocupes por lo que vas a recibir Mejor preocúpate por lo que vas a dar Recuerda, todo lo que siembras, cosechas